El día tan esperado para nuestro feliz colaborador de la azucarera Casagrande llegó y es que no solo sus compañeros de área se sintieron felices por esta oportunidad sino también sus familiares que le deseaban los mejores deseos. Llegamos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará al mundial. Luis Álvarez detalla que previo a este viaje hubo una reunión no solo de aliento sino de recomendación por parte de la Superintendencia de Recursos Humanos. Ellas son las que han preparado todo esto para darme motivo para poder cumplir esta suerte que me ha brindado el Museo del Grupo Gloria. Entonces la familia es la que le ha apoyado bastante. La familia me ha apoyado en total casi al 100% para poder cumplir esta meta de la suerte que me ha brindado. Sabemos que ayer han tenido alguna reunión donde les han dado algunos souvenirs, algunos recuerdos presentes para que vayan a Rusia. Sí, ayer en Cartabio estuvimos con el doctor Jaime Mejía y el doctor Ítalo Reyes, con mi compañero el ganador también. Su esposa la señora Cecilia Bazán aún no salía de su asombro, deseando que aproveche el máximo este regalo por parte de la azucarera Casa Grande. A menos hasta ahorita no puedo aceptarlo francamente esto, lo que ha pasado con mi esposo, pero me siento contenta y principalmente agradezco a todas mis hermanas, toda mi familia que ellos nos están apoyando como para que él pueda llegar a Moscú. ¿Cómo ha sido lo de las maletas? ¿Está llevando su ropita para el frío? Sí, está llevando para el frío, porque también está haciendo calor, porque tengo un familiar cerca a Moscú y ella nos está comunicando que está haciendo frío en las noches y calorcito también está haciendo, pues se va bien abrigado también. Muy bien, entonces usted, a ver, ¿algo le quiere decirle a su esposo estos días que va a pasar allá en Rusia? Mire, soy sincera en decirle que primera vez él está saliendo así solo y lo único que le he dicho es que se divierta bastante, que nosotros estaremos acá siempre recordándolo, pero estando por allá ya que se divierta lo máximo, lo más que pueda él por allá. Y que traiga muchas fotos. Ay, sí, las fotos que se tomen en todos momentos las fotos, desde que salga de Lima. Es así como uno de los colaboradores de La Azucarera no solo muestra su agradecimiento, sino también la satisfacción por alentar a nuestra selección.